Yo creo que aquí todas tenemos derechos, pero algunas, por ejemplo, se han dado cuenta en otros casos, hay mujeres maltratadas, ya sea psicológico, así con palabras, o físicamente, porque hay unos que, ya sea que sus esposos, sus hijos, siempre las agreden. Entonces, tenemos que saber defender nuestros derechos. Escuchen lo que dice en la Constitución sobre el derecho a la seguridad. Dice muy bonito, pero ustedes me dirán si se cumple o no se cumple. Dice, derecho a la seguridad. Toda persona tiene derecho de exigir al Estado el resguardo y la protección de su integridad personal y sus pertenencias, con el objeto de vivir todos en un ambiente de tranquilidad. Aquí nos dice de que nosotros podemos exigir a las autoridades que nos cuiden, hasta de nuestras pertenencias. Yo creo que se escucha muy bonito, ¿verdad? Que hasta nuestro derecho es de que ellos nos resguarden, que nos cuiden, que no nos pase nada. Pero, ¿será que se cumple aquí en nuestro país? O al menos aquí en nuestro pueblo. Yo creo que, así como he escuchado, ¿verdad? Que dicen, ay, antes era más tranquilo, uno ni tenía candados, ni puerta, y las personas no entraban a robar, ¿verdad? Entonces, muchas veces no sabemos respetar y a veces no sabemos cuáles son nuestros derechos. Aquí ya llevamos dos, ¿verdad? ¿Cuál es el primer derecho? A la vida. Segunda, a la seguridad. ¿Quiénes son los encargados de promover estos derechos? Uno, el Estado. Dos, nosotros mismos tenemos que respetar estos derechos, porque si nosotros no lo hacemos, el Estado, por ejemplo, la vida, el aborto, eso uno lo tiene que respetar, porque no va a venir, por ejemplo, el presidente, y le va a decir, no, ustedes no pueden hacer eso, porque eso ya es personal, ya es sobre la moral, ¿verdad? Y sobre lo que nos han enseñado. Derecho número tres, derecho de igualdad. Es sobre lo que les estaba hablando hace ratitos. ¿Alguien me puede decir? Yo creo que hay muchos ejemplos de cómo no se cumple este derecho. Yo creo que en algunas ocasiones sí sabemos respetar el derecho de los demás, pero en otras ocasiones no. Derecho de igualdad. ¿Alguien me dice cómo han visto ustedes, por ejemplo, en la escuela, en el colegio, con sus hijos, que no se cumple este derecho? ¿Alguien me puede ayudar? Derecho de igualdad. Aquí nos dice que todos somos ante la ley iguales. Gracias. Gracias. Gracias.